Me gusta mucho que Estefan haya finalizado con la fotografía de Dilan Cruz, que fue asesinado en medio de las protestas recientes en el país, que precisamente una de sus motivaciones para estar protestando era que recientemente se había salido del colegio, había terminado sus estudios y se presentó a una beca para poder continuar con sus estudios de educación superior y no tuvo la beca, lo que quería decir que no podía estudiar y pues digamos que fue a la marcha para poder protestar por esa situación porque estaba indignado y él quería que esa situación cambiara para él y para los estudiantes que venían con él. Hay entonces dos formas de entender la escuela, para que empecemos a entender por dónde quiero conducir la charla. Una es como un mecanismo de reproducción de la cultura dominante, que por ejemplo ha estado presente en Colombia y que ha sido la culpable, sí, la escuela, de la pérdida de las lenguas indígenas, de la negación, digamos de la diversidad de una cultura como la cultura afro. Podríamos que podría ser entendida como un mecanismo de reproducción, pero la otra forma de entender la escuela es como una organización social de resistencia. precisamente buena parte de los protestantes hoy son estudiantes, los que están en la calle saliendo todos los días, porque todos los que vamos a la escuela vamos con el interés de que algo bueno pase en nuestra vida, de que algo bueno, de que en unos años seamos científicos, astronautas, buenos cantantes, pues bueno, muchas cosas, y ese es el lugar de la esperanza, de construir otros mundos para que toda esta historia de guerra que nos contó Estefan, pues pueda ser distinta en otro momento. Y uno de los lugares donde eso ocurre, como Estefan lo decía, son las organizaciones sociales, son las organizaciones de resistencia, son los que piensan distinto y el lugar para pensar distinto, o uno de los lugares para pensar distinto es la escuela. Quiero explicarles brevemente para entender, que entendamos cómo funciona la escuela colombiana, esto es muy breve porque puede ser mucho más complejo. Nosotros tenemos un nivel preescolar, donde están los niños más pequeños, es un año, digamos, dura un año en la escuela regular. Luego tenemos cinco años de educación básica primaria, donde los niños aprenden a leer, a escribir, matemáticas básicas. Luego tenemos la educación básica, que va de sexto a noveno. Luego tenemos dos años de educación media, que es como la preparación para entrar a la universidad. Algunas instituciones, hay pocas en Colombia, son 144 escuelas normales, donde los estudiantes pueden hacer un ciclo complementario de dos años. Esto es especialmente para los que quieren ser maestros. Y luego, digamos que si yo no hago el ciclo complementario, existe una formación técnica que es el equivalente al... Auschwitz? Luego viene la educación tecnológica, son tres años, también puedes hacer educación profesional, de cinco años más o menos las carreras, y el posgrado que ya es formación avanzada. Mi experiencia y de la que les quiero hablar está en estos tres estornos de aquí, es decir, desde la educación básica primaria hasta la educación media. Aquí los niños entran más o menos con seis años, siete años, y salen en edad regular a los diecisiete años. Dieciséis, diecisiete años. Hay un término que usamos en Colombia y en otros países también que se llama extraedad, es decir, niños que pueden estar en primero de primaria, pero que tienen dieciséis años, porque han estado en situaciones conflictivas que no les dejan cumplir el ciclo regular. Entonces, se me olvidaba decir que, según nuestra Constitución y nuestra Ley General de Educación, la educación es obligatoria para el caso de la asistencia al Estado, de lo que el Estado debe proveer, entre preescolar y básica. De aquí para acá, no es obligatoria que el Estado la provea, aunque hay oferta en todo esto. Un poco para entender las proporciones, en este momento, en total hay siete mil setecientos veinticuatro colegios oficiales, es decir, colegios cuya administración depende del Estado, y dos mil cuatrocientos cuatro colegios privados, es decir, donde van los niños entre los cinco y los dieciséis años, más o menos. Aquí hay un tema que estábamos hablando con Johanes, y es porque tenemos de estos siete mil setecientos veinticuatro colegios oficiales, entonces, digamos, cada colegio tiene unas sedes, y hay más o menos cuarenta y tres mil setecientos seis sedes, de las cuales hay treinta y cinco mil en zonas rurales, es decir, en el campo entre rurales y urbanos rurales, y hay ocho mil quinientas dos sedes urbanas. Si tenemos en cuenta las palabras de Estefan, que nos decía que hay unas zonas de alta conflictividad que se relacionan también con las zonas más pobres del país, que es coincidencialmente donde está la mayor proporción del área rural de Colombia, hay una afirmación que está en este cuadrito que dice, en Colombia hay una educación de ricos para ricos, y una educación de pobres para pobres, que precisamente es en las zonas más deficitarias en términos de servicios y de economía, débiles económicamente en general, donde están la mayoría de los niños y están las escuelas más pobres. Cuando hablo escuelas más pobres es donde incluso los niños llegan al colegio sin comer, donde les falta, donde llegan sin vestido, en fin, hay muchas deficiencias en términos económicos. Esta frase la dijo la relatora especial de las Naciones Unidas cuando nos visitó hace ya unos 15 años, pero esta situación no va a cambiar, y ella dice, En Colombia hay un sistema educativo de ricos para ricos y un sistema educativo de pobres para pobres. Algunas cifras muy rápido que muestran precisamente ese sistema de ricos para ricos y de pobres para pobres son estas. En las ciudades, las personas cumplen en promedio 9.2 años de escolaridad, mientras que en las zonas rurales hay 5.5 años de educación, es decir, la mayoría se quedan con los cinco primeros años de educación básica. En la provisión de servicios en las escuelas, es decir, en las sedes de educación, pues digamos que las cifras son un poco aterradoras, porque en las zonas rurales el 70% de las instituciones a las que asisten nuestros niños y jóvenes no tiene alcantarillado, el 40% no tiene acueducto, el 80% no tiene gas natural, el 13% no tiene energía, el 22.2% no tiene conectividad. Una anécdota pequeña, ahí tenemos zonas donde no llega ningún tipo de luz eléctrica, la luz se prende con una planta de gasolina, y los directores de las escuelas deben decidir si ponen la gasolina para la ruta escolar, que en este caso es una lancha que los lleva a los niños por el río, o ponen la gasolina para tener una hora de luz eléctrica y que los niños puedan aprender a usar un computador. Entonces, son esas decisiones que a veces nuestros profesores tienen que tomar. En el tránsito a la educación superior, pues este es el porcentaje de quienes en las ciudades salen de nuestros colegios públicos y tienen acceso a la educación superior, hay un dato que no tengo muy claro, pero más o menos es apenas el 10% de este 40% quienes logran llegar, completar toda la trayectoria, es decir, entrar a la universidad y terminarla. En las zonas rurales, quienes logran pasar a la educación superior son el 22%, y por supuesto el porcentaje de culminación de su trayectoria es mucho menor. Y para el caso, pues digamos que esto muestra precisamente el desequilibrio, apenas el 1% de la oferta de educación superior está en las zonas rurales. Es decir, de este 22%, quienes acceden a la educación superior es porque decidieron salir de sus casas e ir a vivir a las ciudades lejos de sus familias. El 44%, un poco poniendo la radiografía en cifras, la radiografía que hacía Estefan, de la población del campo está en situación de pobreza multidimensional, esto quiere decir que tienen pobreza de todo tipo, es prohibición de servicios, tener acceso, digamos, al trabajo, tener con qué pagar sus necesidades, o con qué suplir sus necesidades básicas, son apenas algunos datos. Aquí hay otro porcentaje que podemos llamar la atención en términos de los grupos étnicos, y es que apenas el 30%, más bien, todavía el 31% de la población indígena no tiene ningún tipo de educación, el 32.14% no sabe leer ni escribir, en este caso en español. Aquí hay una atención interesante, sin embargo, hay, lo que podemos decir aquí es que, en general, los grupos étnicos, por ejemplo, los grupos afrocolombianos, el 27% entre 15 y 16 años, está por fuera de la educación media, es decir, también hay una segregación sistemática de los grupos étnicos que coincidencialmente, más bien, están en las zonas rurales. Y las personas en condición de discapacidad también tienen una segregación, pues, digamos, solamente aquí dice que solo el 12% de los adolescentes en condición de discapacidad está en el colegio. Pero quiero también llamar la atención de un problema que hay con estas cifras, y es que si ustedes ven, los años de los registros de estos datos son muy antiguos, porque uno de los problemas que tenemos en Colombia, en términos de poder definir las políticas públicas, los presupuestos y todo lo que de ellos se deriva, es que no tenemos sistemas de registro que nos permitan tomar decisiones. Entonces, a veces también estamos tomando decisiones a ciegas, con datos del 2005, por ejemplo, porque no se encuentran más recientes. Esto ya lo presentó Estefan, solo quiero mostrarles que yo me voy a ubicar en una escuela que está en el Chocó y en una escuela que está en el Putumayo para explicar un poco más detenidamente cuáles son los efectos del conflicto en la escuela. Sin embargo, no son los únicos lugares, sino que todas las escuelas, me atrevería a decir que sin excepción las escuelas públicas han sido afectadas de alguna manera por el conflicto, porque ese alto presupuesto que Estefan nos mostraba para que se ha invertido en la guerra y en la compra de armamento es el que se deja de invertir en las escuelas y en otras instituciones sociales, por supuesto. Estos son apenas algunos efectos donde podemos ver el conflicto, pero que son, a mi juicio, los efectos de mayor impacto en la escuela hoy. Este es un mural de una escuela en Montes de María, no es ni en el Putumayo ni en el Chocó, es en la costa, cerca de Cartagena, donde la mayoría de la gente va a pasar sus vacaciones, está una escuela donde han sido desaparecidos dos rectores, veinte maestros, bueno, entonces, ahí muy cerca está. El punto uno es este de la cultura del silencio, así lo denominan los maestros, y se trata de el silencio que debemos guardar, por ejemplo, en una clase de matemáticas, donde la profe viene hoy a enseñar a sumar, y los niños vienen a aprender a sumar, pero ayer hubo una masacre, o mataron a alguien en mi pueblo, y yo no puedo hablar de eso en la escuela, porque no sé si quienes me están escuchando hacen parte de un bando que me puede hacer daño, entonces, en la escuela a veces es mejor no hablar del conflicto, y a eso, del conflicto armado, y todo lo que me ha costado, y a veces es mejor no hablar, y por eso ellos lo llaman la cultura del silencio, y cuando uno no habla en la escuela, pues, el diálogo es uno de los principales móviles del aprendizaje, y si yo no hablo, pues no hablo. Otro de los efectos es la reconfiguración de saberes y del currículo, yo siempre digo que lo más político que existe en la escuela es la definición de qué quiero estudiar, qué quiero que mis estudiantes aprendan y cuándo, es decir, yo puedo decidir como con mi equipo de maestros si voy a tener cuatro horas de matemáticas, cinco horas de historia, y ninguna hora de arte, por ejemplo, porque en Colombia tenemos autonomía curricular, es decir, cada colegio puede decidir cómo organizar sus horas de estudio, pero cuando hay conflicto, por ejemplo, bueno, ahora se han inventado algo que es la cátedra para la paz, que está siendo muy, pues, cuestionada, porque la paz no debería ser una cátedra, sino debería ser un comportamiento general, digamos, algo que se mezcle en la cultura institucional de una escuela, pero también ocurre que hay, por ejemplo, unas imposiciones de los actores armados, algunos profes tienen que hacer clase con una, con la pistola del paramilitar encima de su escritorio, porque les prohíben hacer una clase de historia donde cuenten la historia del conflicto, para que los niños no se enteren de que eso pasó, para que la memoria no se traiga al salón de clase, entonces hacen clase de historia de lesopotamia o de algo así, algo que está muy lejos de la realidad que ellos viven, o que no les expliquen todo este tema de la economía que un niño podría entender porque ya no puedo cultivar donde ahora hay palmas de aceite, porque ya no puedo cultivar el plátano, porque ya no puedo comer pescado, porque está envenenado con el mercurio, los niños podrían entender eso, pero eso en algunos casos no entra a la escuela, porque está prohibido, y eso también pues tiene que ver con esa cultura de silencio, porque hay cosas que no puedo decir. Esta de constelaciones humanas, el encuentro entre víctimas y victimarios es porque la escuela es una reproducción pequeña del universo, de su entorno, del entorno que tiene alrededor, entonces, como les decía ahora, hay hijos de victimarios o victimarios y hay hijos de víctimas o víctimas en la escuela, incluso hay maestros amenazados de estos que no pueden hablar mucho, entonces, esto hace, el aprendizaje se da sobre todo por relaciones, por la potencia de las relaciones humanas, yo siempre aprendo con alguien y cuando esas relaciones son tan complejas, pues también se hace complejo el aprendizaje. Esta de las amenazas, ahora lo miramos en la otra diapositiva para ponerle unos datos a esto y el aprendizaje mediado por el miedo y la desesperanza, aquí está sobre todo algo que Estefan también decía y es que la desarticulación de la economía, digamos, de esa arquitectura del narcotráfico y de la, digamos, de esa estructura que controlaba las FARC en algunos territorios incluso positivos, positivamente, esa desarticulación hace que hayan desaparecido economías pequeñas como por ejemplo las tiendas pequeñas y los negocios donde un estudiante que salía del colegio podía esperar trabajar en el almacén de ropa en la esquina que era dueño, que era un lavadero de plata pues de alguna persona que hoy ya no está. Entonces, se han desestabilizado mucho las economías locales y eso hace que un niño que hoy está 14, 15 años por salir del colegio o 16 años no vea las tiendas para que está en el colegio. No tengo nada que hacer cuando salga de este colegio. No hay ninguna oferta para mí en este territorio. La única es irme o también es una oportunidad ser reclutada por, por ejemplo, bandas paramilitares que me van a pagar una plata mensual. Entonces, hay mucha desesperanza también en el papel que juega el colegio en las zonas donde está muy potente todavía el conflicto y pues bueno, está en miedo natural de lo que significa estar en algún lugar conmigo. Solo quiero mostrarles rápido unos testimonios para que veamos esto cómo se siente. Un profe nos dijo en el Putumayo, me dijo lo que más me impactó fue un niño que dice, profe, cuando yo tenía cinco años salía de la finca con mi abuelo montado en un caballo. Cuando miré que venía un señor con un machete y cuando menos pensé la cabeza de mi abuelo cayó al piso y yo me volqué con el cuerpo de mi abuelo sin cabeza y caemos los dos al barro y quedamos enterrados en el barro. Esto es un testimonio que le da un niño a su profe y pues yo no sé qué puede hacer un profe con eso. Es muy fuerte. Esto es de un del rector de la escuela del Chocó dice el director la guerrilla se presencia en las minas pide su vacuna y se va. Los grupos paramilitares sí permanecen aquí y reclutan muchachos de la institución. Nosotros les hemos dicho este es un territorio de paz y ustedes no pueden traspasar esta barrera. Nosotros no estamos en contra de su organización. Nosotros lo respetamos y le pedimos que... Bueno, y así lo entendieron ellos. Esto es un diálogo entre el rector y los paramilitares para decirle oiga, si usted haga su trabajo pero déjeme hacer el mío no se lleven los monos. Y otro dato que vale la pena llamar la atención es uno que se presentó el jueves hace ocho días precisamente la Federación Colombiana de Educadores que es la federación que reúne a todos los educadores del país presentó un informe a la jurisdicción especial para la paz en el que dijo precisamente que hoy hay en Colombia 639 docentes amenazados que han reportado ser víctimas de amenazas 67 de ellos son directivos docentes es decir son los que dirigen las escuelas y también dijo que en el último año o sea desde agosto del 2018 hasta la fecha se han asesinado 10 docentes que digamos engrosan esta lista de líderes sociales asesinados y cuando yo reto a la gente a pensar diferente pues también me hago señal o sea me hago víctima de amenazas como les decía igual ante todo esto la escuela se digamos se construye también como una resistencia social y hay una digamos una línea de pensamiento a la cual pertenezco y que es la escuela como un lugar de acción política y como un escenario protector porque es un lugar de organización social donde podemos acompañar a la gente a pensar distinto y eso es precisamente lo que hacen los maestros primero la escuela es casi en algunas regiones la única institución del estado que hace presencia en especial en territorio de alta dispersión es decir donde en siete horas de caminata no encuentras nada más sino una escuela con un maestro con unos niños y pues de alta dispersión y alta conflictividad y la escuela pues tiene una misión muy importante desde el 91 por supuesto también desde antes pero desde el 91 con nuestra nueva constitución Colombia se promulga como un estado social de derecho de formar a los ciudadanos para el estado social de derecho ¿qué significa eso? enseñar a los niños a que tienen derechos a que lo que el estado les da no es un favor porque eso pasa en nuestro país cuando a uno le dan algo el niño dice gracias es como si el estado le hiciera favores y no garantizara el derecho eso es distinto pero la escuela también enseña a exigir los derechos pero la escuela también enseña a respetar los derechos entonces lo que decimos es que el derecho a la educación es un derecho que permite la vivencia de los otros derechos porque yo los puedo conocer y apropiarme de ellos el otro tema es que la escuela cuando la escuela resiste promueve la reflexión pedagógica y el desarrollo profesional de los docentes ¿qué quiere decir esto? yo me hago docente no con un título sino en el ejercicio de mi docencia y cada vez que aprendo nosotros decimos en este pensamiento pedagógico que hay diferentes formas de hacer escuela no es lo mismo hacer escuela en Bogotá vivir la escuela en Bogotá que vivir la escuela en el Chocó o en el Putumal tengo que pasar por un trabajo de reflexión pedagógica y crear una forma distinta de hacer escuela entonces cuando los colegios logran hacerlo pues digamos que hay una o sea emerge y se crea una forma de resistencia la otra es bueno lo otro es que cuando la escuela se hace más fuerte cuando rompe sus fronteras físicas y se vincula con procesos organizativos comunitarios es decir en esa reconstrucción de saberes hay escuelas como es el caso de la escuela de Putumal por ejemplo que hace una gran marcha por la paz la cultura y la identidad así le llaman ahora ellos a su gran proyecto y la marcha no es solamente el día de la marcha sino todo lo que pasa para organizar esa gran marcha y se vincula con toda la comunidad y cuando eso pasa la escuela se vuelve el centro de la construcción del tejido social que logra que la gente piense distinto y se ponga en función de construir la paz y todo lo que hacen va para allá las clases de matemáticas las clases de español todas las clases asignaturas contribuyen a esa gran marcha y a esa gran reflexión por la paz pero se hace con las mamás con el señor de la tienda con el que tiene un negocio y toda la comunidad se suma y bueno también se hacen más fuertes las escuelas cuando logran ampliar el tiempo escolar es decir el número de horas que los niños pasan en el colegio esto ocurre en las dos experiencias en el Chocó y Putumayo que son como las que tenemos en foco pero digamos que hay una contradicción porque los niños pueden estar más tiempo vienen con sus mamás hacen trabajos las mamás las abuelas todos en la escuela pero a veces pues requieren otras condiciones porque los niños a veces no se pueden quedar porque no hay con qué almorzar no hay con qué devolverse plata para devolverse a la casa más tarde si no es con la ruta entonces logran hacerlo pero por tiempos muy cortos pues ahí digamos esto hace parte de como de los desafíos de estas experiencias para que se mantenga lograr también gestionar otros recursos y lograr que los niños puedan estar allí más tiempo solamente para mostrarles está la escuela del Tigre donde este proyecto que les cuento la marcha por la paz la cultura y la identidad esto lo dice un docente de la institución dice la paz como un deseo que todos tenemos frente a la armonía que se a la armonía en la que se puede vivir cómo apostarle a una cosa totalmente diferente trabajamos con la cultura entendida como música deporte nuevas alternativas para que los muchachos busquen otra vía diferente a lo que se presenta en el contexto entonces esto es un trabajo muy muy grande pero está en riesgo también de mantenerse porque las condiciones a veces son difíciles sin embargo lo están logrando lo están haciendo esto que pasa en el Tigre tiene mucho valor porque el Tigre fue un lugar donde hace 20 años 1999 se presentó una de las masacres más crudas que haya tenido el país allí se asesinaron en plaza pública a 28 personas o eso dicen las estadísticas legales y otros 14 fueron desaparecidos y esto fue a los ojos vivos de todo el mundo niños abuelos ¿cuánto fue eso? en 1999 y esta es la institución educativa Antonio Inglés en el Chocó está cerca de las reservas biodiversas digamos que todavía quedan vírgenes en el Chocó más o menos el 15% de esta reserva es virgen y ellos pues tienen además todo lo que viene con el conflicto minería ilegal envenenamiento del agua por mercurio de los peces también por mercurio contaminación ambiental pero lo que ellos están haciendo es concentrando todos sus esfuerzos en el reconocimiento de los saberes ancestrales de la planta y del territorio precisamente para resistir desde la escuela con el territorio ante todo lo que está pasando y al menos conservar ese 15% de reservas biodiversas ¡Gracias! ¡Gracias!